La primera elección, el primer nombramiento del Santo Padre en México, soy el primer obispo que el Santo Padre Francisco cambia, es una noticia que me ha dejado sorprendido, una noticia que me hace experimentar sentimientos encontrados, porque amo Campeche, amo el tiempo que he vivido aquí, amo las experiencias tan fuertes que he vivido con nuestro pueblo caprichano, hemos caminado juntos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos vivido de esperanzas juntos y eso no se puede olvidar ni fácilmente ser a un lado, entonces llevaré toda mi vida estos siete años de entrega a Campeche, yo he intentado servir de la mejor manera con mis debilidades humanas, pero siento que he sido instrumento de la gracia de Dios para algunas realidades que hemos podido experimentar en la diócesis de Campeche. Es de julio, mientras tanto estaré aquí y continuaré con una mayoría de compromisos ya adquiridos, no todos, no puedo ya con todos, pero seguiré tratando de verificar y llevar a cabo la agenda de trabajo que ya tengo, que siempre está saturada y estaré un mes aproximadamente y ya a partir de ahí yo necesito hacer ejercicios espirituales, necesito un tiempo de retiro, un tiempo de reflexión y con el favor de Dios espero tenerlo antes de la toma de posiciones. Y bueno, solo el Señor sabe hasta dónde y cómo dan fruto, pero en mi conciencia les puedo decir una cosa, habrá muchas cosas que se puede criticar a una persona, pero no podrá decir nadie que fue un obispo flojo. Existé toda la diócesis, hice una visita pastoral hasta las últimas capillas, conozco Campeche como la palma de Limano, desde las regiones más lejanas que se puedan imaginar y me llevo imágenes tan bellas como la Laguna Misteriosa, yo creo que no sé quién conoce la Laguna Misteriosa, bellísima, extraordinaria y la frontera con Belice, con Guatemala, verdaderamente me llevo a Campeche con sus caminos, con sus detalles, con sus experiencias de una manera extraordinaria. Gracias.